vamos damas y caballeros todos buenas noches jóvenes y señoritas comenzamos con este paso de geometría analítica al ataque al ataque vamos con geometría analítica mire que dice el primer ejercicio el primer ejercicio dice el primer ejercicio vamos con la pregunta 1 cuantas de las siguientes proposiciones son verdaderas a ver veamos el 1 la secta 3x menos 4y más 5 igual a 0 tiene pendiente negativa tendrá pendiente negativa a ver calcularemos la pendiente para el 1 zomano ya no necesito calcular a ver aquí vamos a hacer solución para el 1 zomano para 1 zomano anotaremos nomás bien para la proposición 1 miren para eso tengo que calcular la pendiente de este 3x cuantito es la pendiente aquí sacaremos cuanto es la pendiente de esa 3 de ese 3x a ver aquí como se calcula la pendiente quien se recuerda o no recuerdan la pendiente que es igual me habla de pendiente tiene pendiente negativa veremos cual es la fórmula de la pendiente cuando tengo una ecuación recuerden la fórmula de la pendiente es menos a sobre b a ver veamos la pendiente si es negativa pendiente es igual menos a a vale 3 3 sobre b ¿cuál es el valor de b? el que acompaña el coeficiente que acompaña la y menos 4 menos 4 algo se puede simplificar negativo con negativo entonces la pendiente es la pendiente es igual a 3 cuartos es positivo la secta 3x tiene pendiente negativa falso le pondremos ahí falso no tiene pendiente negativa pendiente positivo sale vamos con el 2 o manos ¿qué dice el 2 o manos? a trabajar vamos vamos falsos voy a recorrer aquí el 1 vamos con el 2 o manos a ver ¿qué nos indica el 2 o manos? ganas ganas jóvenes la secta l significa secta ax más b y más c es igual a es mayor a b y b es mayor a 0 si dice a es mayor a b y b es mayor a 0 tiene pendiente negativa a ver ¿cómo encontramos el b? vamos para el 2 ¿qué hay que hacer el 2? ¿qué se les ocurre? para el 2 para dos o manos inciso dos o manos ¿qué trabajamos con el dos o manos? la secta ax by más c dice a es mayor que b este a es mayor que b y b es mayor que 0 entonces si dice que a es mayor que b y b es mayor que 0 quiere decir son positivos ¿no ve? b es mayor que 0 b es positivo menor a 0 es negativo b es mayor que 0 b es positivo si b es positivo a también dice que es mayor que b también es positivo tiene pendiente negativa veamos pues si es negativa a ver no creo ya ¿no? vamos a cortar aquí está nuestra secta vamos a ver si es negativo tienen que saber razonar mire ahí estamos la fórmula de la pendiente ¿a qué es igual? pendiente es igual menos a sobre b como dice que a es primero de aquí partimos b es mayor a 0 si dice b es mayor a 0 es positivo esta b a es mayor que b entonces también es positivo ambos son positivos entonces no hay problema con los signos decimos pendiente es igual menos a a vale a positivo a minúscula sobre b b positivo tiene pendiente negativa mire nada se puede hacer tiene pendiente negativa la recta tiene pendiente negativa si es pendiente negativa verdadero pondremos es verdadero es enunciado si tiene pendiente negativa si tiene pendiente negativa listo vamos a recorrer donde estamos está así entonces estamos con la práctica de pendientes no está difícil si se dan de cuenta ahí está para el de el análisis y también hemos hecho su pendiente verdadero vamos con el inciso c vamos con el c que dice digo el tres romanos para tres romanos para el inciso tres romanos al ataque que dice el inciso tres romanos las rectas dos x menos tres y menos siete igual a cero y dos x menos tres y más m igual a cero son paralelas dice son paralelas que tal que hacemos para averiguar si son paralelas me pregunta son paralelas dice que hacemos esta recta aquí anoto y la otra recta me pregunta si son paralelas cuando dos rectas son paralelas cuando dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente pendientes iguales significa que son paralelas anótense por favor dos rectas o más rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente cuando las pendientes son iguales si es así a calcular la pendiente de las dos rectas veamos damas y caballeros m igual menos de la fórmula a a vale dos a es igual a dos sobre b b vale menos tres menos tres se simplifica y la pendiente me sale la pendiente sale un poquito y bajamos la pendiente es igual a dos tercios ¿no? la pendiente de la primera recta dos tercios listo vamos con las pendientes de la segunda recta pendiente es igual pendiente es igual negativo de la fórmula a a vale dos ni siquiera era necesario ¿no? ahí te vamos a ver sobre b menos tres chao negativos la pendiente es igual a dos tercios son iguales las dos pendientes esta pendiente de la primera recta es igualito a la pendiente de la segunda recta si son iguales cuando son iguales ¿qué dijimos? que estas dos rectas son paralelas entonces le ponemos verdadero si son paralelas para no estar calculando las pendientes se van a fijar en esto miren la pendiente para ver si son paralelas o no el coeficiente y el signo de x y de y tiene que ser igual al otro miren el coeficiente de la x y el signo son idénticos los primeros dos términos idénticos no importan los independientes eso quiere decir que si son paralelas para no estar resolviendo miren idéntico idéntico de las recta dos idénticos cuando ambos son idénticos idénticos perfectos si son paralelos ¿entendido? si son paralelos estarán anotando si son paralelos paralelos ¿entendido? el guacho para poder calcular rápido sin estar resolviendo coeficientes de x y de y idénticos las rectas son paralelas vamos con el eje x con el eje x ¿qué dice el eje x? ya se han anotado el eje x es la recta igual a cero dice el eje x es la recta x igual a cero ¿está bien? el eje x la recta el plano cartesiano tiene así eje x eje y así es entonces me pregunta el eje x este es el eje x ¿dónde está el eje x? este es el eje de la x o de las x o de las abscisas eje de las x eje de las y ahora la pregunta entiendan bien el eje x es la recta x igual a cero dice este eje x esta recta ¿dónde está? dice ¿está en cero? x igual a cero dice ¿verdadero o falso? este x recuerden cero después es uno dos tres así es ¿está bien lo que nos dice? uno dos a este lado es negativo menos uno menos dos cero en x así es uno positivo dos positivo hacia abajo menos uno menos dos esta recta x dice ¿en qué coordenada está? esta recta x ¿está en x igual a cero? no pues está en y igual a cero ¿no ve? miren y igual a cero si hubiera otra recta estaría en y igual a uno otra recta y igual a dos abajo si va otra recta y igual a menos dos si dice x igual a cero es la y el eje y está en x igual a cero ¿entendido? x esto es x este es x así esas rectas son en x las rectas en x las rectas en x son verticales verticales las rectas en y cuando corta el punto y son horizontales el cero y está aquí el cero y en cambio el cero x el cero x es este x en cero esa es la recta si me dice x en uno igual a uno ¿dónde estará la recta? en x pero en uno positivo aquí ahí estaría la recta ¿entendido? entonces x cero no es entonces este es falso porque esta recta está en x está en y igual a cero está la recta en x falso falso el último el último este era el cuatro zomanos el último el último para cuatro zomanos el ultimito para el cinco zomanos ¿qué dice? la recta x menos dos igual a cero ¿tiene pendiente igual a cero? la recta dice x menos dos igual a cero ¿tiene pendiente igual a cero? a ver calcularemos la pendiente ¿a qué es igual la pendiente? mire la pendiente toda la vida es igual a menos a sobre b ¿no es cierto? a ¿cuánto vale? el que acompaña el coeficiente que acompaña la x siempre es a pendiente es igual menos a su coeficiente es uno si no hay sobre mire aquí ¿hay y? no hay y no tenemos y ¿no es cierto? no hay y entonces es cero en b no hay b no hay b la pendiente ¿cuánto es entonces? ¿en qué eje está la pendiente? la pendiente es igual a cero dice la pendiente es cero uno dividido entre cero ¿cuánto es? a ver a calcular en sus calculadoras ¿cuánto sale? es or es or matemático ¿no? es or muy bien sintaxis es or pero en algunos celulares le sale infinito entonces menos infinito cualquier número dividido entre cero es infinito ahí está la pendiente es menos infinito no es cero no es cero ¿ve? la pendiente es infinito entonces ¿este va a ser falso o verdadero? falso ¿no? la recta x menos dos igual a cero ¿tiene pendiente igual a cero? falso falso ¿listo? falso atiendan bien la pendiente miren la recta x ¿tiene pendiente igual a cero? dicen no no es todas las rectas que están en el eje y ¿cómo ser esto? esta recta tiene pendiente infinito ¿entendido? pendiente se dice pendiente infinito miren ¿por qué? porque dividido entre cero es infinito ¿entendido? listo todas las pendientes pendientes verticales pendiente vertical de una recta es pendiente indefinida recta vertical anoto ¿no? anotaré recta vertical pendiente indefinida anótense por favor una recta vertical recta vertical tiene una pendiente pendiente indefinida ¿listo? pendiente indefinida indefinida en cambio la recta horizontal ya saben ¿cuál es la recta horizontal? el que está echadito anótense por favor esta recta horizontal la recta horizontal aquí anotaremos tiene pendiente cero la recta horizontal tiene pendiente cero anótense por favor eso la recta horizontal la verde recta horizontal es la x ¿no? la x en pocas palabras la x la vertical es la y la recta horizontal tiene pendiente cero pendiente cero ¿listo? m igual a cero ¿entendido? entonces miren la recta x menos 2 ¿tiene pendiente igual a cero? no ¿no ve? la x la recta en x tiene pendiente cero ¿entendido? el otro es infinito ya hemos hecho ya hemos miren en eje y significa que en el eje y esta partían esas dos cositas anótense y vamos con el siguiente ejercicio vamos con el ejercicio 2 no se van a olvidar ya he hablado y cuidado que se olviden fíjense en las siguientes proposiciones verdadero si es verdadero y falso si es falso la primera la recta 2x menos 5y más 3 igual a cero ¿tiene pendiente negativo? falso verdadero ya me doy de cuenta yo aquí pero lo haré para ustedes para el 1 somano negativo no es negativo positivo ¿no? pero ¿por qué positivo? profe ya no lo entiendo está loco nada la formulita no más pues pendiente es igual a menos a sobre b ¿cuánto vale a? aquí está la ecuación voy a copiar voy a copiar si quieren miren ahí está la ecuacióncita ahí está la ecuación ahora sí calcularemos la pendiente pendiente es igual menos de la fórmula a a vale 2 positivo 2 positivo sobre b b vale 5 negativo ¿cuánto había así la pendiente? es positivo entonces dice la recta 2x menos 5y más 3 igual a cero ¿tiene pendiente negativo? no falso mentira falso ahí está falso el eje x es la recta y igual a cero está parecido lo que me ha preguntado su compañera el eje x para el 2 el eje x es la recta y igual a cero el eje x es la recta y igual a cero la recta miren y primero trazaré para que se den cuenta miren y ese es y y miren esto es y ¿entendido? le pondré sus escalas para que se den cuenta en un puntito es cero ¿no es cierto? empiezo con cero hacia arriba es positivo 1 2 3 hacia abajo es negativo en y menos 1 menos 2 hasta el infinito negativo ¿no? menos 3 ahora miren ¿dónde está el eje x? el eje x va a ir por el cero ¿no es? ¿dónde voy a trazar el eje x? aquí aquí en el 1 va a partir o partir aquí en menos 1 ¿dónde va a ir? ¿dónde voy a trazar el eje x del plano cartesiano? ¿aquí? ¿a nivel en cero? ¡eso! entonces ¿qué es? ¿a nivel en cero? en el cero en el cero el eje x es la recta y igual a cero esto es y el eje x es miren ¿sí o no? ¿ahí se pasa o no se pasa ahí? ¿sí o no joven? ¿así es el plano cartesiano? ¡sí! entonces es verdadero verdadero ahí está verdadero el eje x este eje x verde es la recta en y le parte en cero en cero mire ahora sí estefany más o menos ¿comprendiste estefany? sí sí profe eso es esta estefany para dos humanos listo para dos humanos verdadero entonces tres humanos vamos con el tres humanos con el tres humanos ¿qué dice para el tres humanos? vamos vamos no se van a olvidar la parte conceptual es anapol fates y pol especialmente cuidado vamos para tres humanos ¿qué dice? la recta x menos 5 igual a cero no tiene pendiente cero a ver veamos la recta x menos 5 igual a cero no tiene pendiente cero dice tiene pendiente cero vamos a ver la pendiente ¿qué dice? m es igual a menos a sobre b pendiente es igual menos a tenemos sí y b tenemos no hay y cero a ¿qué significa esto? ¿cuánto es la pendiente? pendiente indefinida entonces ¿falso o verdadero? ¿tiene pendiente cero? dice falso ¿no? falso 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 en x menos 5 mira indefinido no es cero ¿cuándo va a ser cero? cuando es y cuando es esto y es cero cuando es y solito cuando hay x es indefinido uno también le dice ¿no? vamos dado aquí vamos con el último dado la recta 7x para el 4 vamos para el 4 rumanos 4 7x menos 3y más c entonces la recta perpendicular es ah caray está bonito vamos al ataque tengo que encontrar entonces la pendiente primero tengo de 7 las dos pendientes vamos a ver las dos pendientes esas esta pendiente y la otra pendiente las dos pendientes trabajamos no me importa el independiente miren estos son los dos cuando son perpendiculares cuando son los decíprocos inversos veamos eso que quiere decir primero esta pendiente pendiente es igual menos a sobre b entonces la pendiente es igual menos a 7 sobre b menos 3 chao chao la pendiente normal o paralela es 3 séptimos pero en cambio la pendiente perpendicular hemos avanzado pendiente perpendicular voy a representar con una t al cb no es 1 hemos dicho que es de que t es sencillo la pendiente perpendicular si es más menos pero invierto 7 7 tercios entendido esta es la pendiente perpendicular a ver veremos esto si es 7 tercios veamos su pendiente normal tienen que sacar pendiente menos a sobre b pendiente va a ser igual menos a 3 sobre b 7 listo son perpendiculares es es perpendicular son iguales si fueran iguales sería perpendicular no son iguales no no son iguales veis a cada perpendicular esta debe ser su negativo 7 tercios estos rectos son paralelas no paralelas está bien jóvenes de acuerdo la primera pendiente 3 3 séptimos que he hecho jóvenes mal he anotado dictenme pues porque miren no es 3 séptimos que hice porque no me están consiguiendo aquí está 7 tercios alguien creo que me estaba diciendo eso no 7 tercios y su perpendiculares al cv si es más es menos volteo 3 séptimos son igualitas las dos pendientes si entonces quiere decir que si es perpendicular perpendicular listo inciso es verdadero este es verdadero cuál será la respuesta correcta dice falso verdadero falso verdadero falso verdadero falso verdadero el inciso a es la respuesta correcta repito nuevamente dependiente paralela perpendicular cuidado las rectas son perpendiculares ahorita los voy a decir en el guacho sacan la pendiente de una recta cualquiera su pendiente su pendiente normal es menos ab 7 tercios positivo superpendicular saco superpendicular es menos cambia de signo si es más menos volteo 3 séptimos esta es la perpendicular entonces de la otra solo tengo que calcular la normal para calcular para comparar perdón pendiente menos a sobre b menos a 3 b 7 ya está pero como es también más fácil la forma más fácil de darnos cuenta si son perpendiculares fíjese el signo y el coeficiente 7 ese coeficiente de la x y el signo va a estar en la y en la y miren el signo también positivo 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 así positivo positivo para darse cuenta ahora las las y ese es el que cambia de signo miren menos 3y con negativo y el otro positivo entendido significa miren 7 3 al de vez también igual signo cambiado es lo mismo no 7 menos 3 y el otro 3 y 7 subvolteo sub cambiado lo mismo que hacemos entonces quiere decir que es perpendicular entendido cuando el coeficiente de x es igualito incluyendo al signo al coeficiente de y pero el signo el coeficiente de y es negativo y es igual al coeficiente de x pero que está con positivo signos opuestos quiere decir que si son perpendiculares y así en estar calculando nuestra pendiente vamos con el siguiente ejercicio vamos vamos con el siguiente cuidado teoría me estarán atendiendo vamos con el siguiente vamos con el siguiente ejercicio desde paso vamos seguimos de pasando dados los puntos a x sub 1 y sub 1 vale a b x sub 2 y sub 2 pertenece significa pertenece a los números reales al cuadrado en las siguientes proposiciones escribir verdadero si es verdadero o falso si es falso la primera pregunta en inciso unos dos manos dice la distancia entre el punto a y b significa la distancia entre el punto a y b es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado menos y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado falso o verdadero es falso o es verdadero es falso o es verdadero jóvenes la distancia que es alguien está dudando por ahí la distancia la distancia entre dos puntos a y b dice raíz cuadrada es igual a x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado siempre es más toda la vida y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado esta es la fórmula para encontrar la distancia todo estaba bien pero este signo lo ha arruinado ¿no? ese signo lo ha arruinado ¿entendido? entonces es falso falso por culpa del signo en pocas palabras es la fórmula de la distancia pues me está preguntando pero está mal este tiene que ser positivo dos humanos el punto medio del siempre positivo ¿no? siempre positivo señorita siempre ¿entendido? este es falso grande falso siempre positivo siempre ese es positivo ahora lo de aquí adentro cambiando los datos puede cambiar a positivo o negativo hay datos ya saben ¿no ve? de acuerdo a los signos de los puntos ¿ya? vamos con el siguiente el punto medio del segmento de las rectas de extremos A y B los extremos A y B estos son los puntos ¿está bien la fórmula del punto medio? esa es la fórmula del punto medio si les hago recuerdo y les digo que el punto medio es igual a X sub 1 más X sub 2 sobre 2 y para Y Y sub 1 más Y sub 2 sobre 2 todo estaba bien pero ¿quién lo ha arruinado? también el signo no puede ser menos cuando es punto medio no es menos tiene que ser más más tiene que ser mire más en X y tiene que ser más en Y ¿entendido? y todo lo que no está bien se van a cuidar nunca viene intercalado por mi fin ¿no? sí eso no no es intercalado cuidado piensen también este es falso falso también ¿ya? entonces es la fórmula del punto medio tienen que recordar se dice en sus apuntes ahora el tres humanos la distancia la fórmula de la distancia X cuadrada X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado falso o verdadero ¿está bien esta fórmula? eso muy bien verdadero verdadero ahí está la fórmula es verdadero ¿cuál había sido la respuesta correcta? falso falso verdadero falso verdadero falso no este no falso verdadero verdadero no la D este no la D falso falso verdadero muy bien respuesta correcta inciso D ¿qué tal? así así nomás en el examen fíjense qué facilito pillada ¿no? ni siquiera hay que resolver nada conocimiento fórmulas a recordar vamos con el siguiente entonces siguiente ejercicio vamos 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 con el siguiente ejercicio si la distancia entre los puntos 1,B y B,2 es raíz cuadrada de 5 entonces uno de los valores de B es ah caray el valor de B me está pidiendo B este B tengo que encontrar al ataque si me habla de distancia si me habla de distancia agarro pues la fórmula de la distancia miren si la distancia dice ¿y qué dice la fórmula de la distancia? dice distancia es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 pero elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado esa es la fórmula de la distancia reemplazaremos los datos que tenemos como hay dos puntos al primer punto este recuerden siempre es el valor de x el primer número después de y el valor de x y el valor de y como es el primer punto la primera pareja x sub 1 y sub 1 la segunda pareja o punto 2 x sub 2 y sub 2 el segundo par reemplazaremos si la distancia del punto y es raíz cuadrada de 5 ahí está pues tengo distancia es raíz cuadrada de 5 ahí está eso vale la distancia este cuadrado al primer miembro cambiado va como exponente el despeje como exponente cuadrado al primer miembro y desaparece la raíz anoto x sub 2 x sub 2 es b menos x sub 1 1 al cuadrado más y sub 2 y sub 2 es 2 menos y sub 1 y sub 1 es b al cuadrado listo ya no hay raíz porque la raíz se ha ido al exponente por propiedad aquí que voy a simplificar alguien que simplifico una raíz con el coeficiente con el exponente ¿no? el índice con el exponente se va queda 5 simplemente trinomio cuadrado perfecto el primer término elevado al cuadrado eso va a ser b elevado al cuadrado menos el doble producto por el primero por el segundo 2 por b 2b por 1 2b anotamos 2b más el segundo término al cuadrado 1 al cuadrado es 1 como es más vuelvo a copiar más nuevamente otro trinomio cuadrado perfecto cuidado con trabajar esta operación así 2 al cuadrado menos b al cuadrado no existe esa operación no existe eso cuidado eso no hay entonces ¿qué se dice? el primer término elevado al cuadrado el primero al cuadrado es 4 copiamos el signo menos el doble producto multiplicado por el primero y por el segundo 2 por 2 4 4 por b 4b 4b más siempre más el segundo término al cuadrado b al cuadrado b cuadrado mire qué facilito deducimos términos semejantes 5 se queda b cuadrado más b cuadrado 2b cuadrado menos 2b menos 4b ¿cuánto me va a salir? menos 2b menos 4b ¿cuánto es? menos 6 menos 6b excelente 1 más 4 más 5 ¿ya está? todos al primer miembro está con más menos 2b cuadrado siempre del mayor exponente está con menos más 6b 5 se queda ese 5 este 5 está con más 5 al primer miembro cambiado de signo menos 5 igual a 0 5 menos 5 0 0 5 menos 5 0 menos 2b cuadrado me queda más 6b igual a 0 ¿cómo encuentro b? ya no se puede aspear no es aspear ¿qué se repite? b b también 2 y 6 pero b factorizaremos factor común b menor exponente ¿será 2? o será 1 aquí hay 1 se sobreentiende 1 1 no abro paréntesis abrimos paréntesis menos 2 se queda dentro el paréntesis b cuadrado significaba b por b eso significa b cuadrado b por b de este b cuadrado una b ya está aquí afuera ¿qué me queda? la otra b que se va a quedar ahí adentro ¿entendido? factor común entonces 2b copiamos el signo más b ya está aquí afuera solito queda 6 igual a 0 sigo sigo por aquí por aquí voy a continuar cada uno de los factores igual a 0 b igual a 0 b igual a 0 la otra solución el que está entre paréntesis igual a 0 menos 2b menos 2b b más 6 igual a 0 aquí está una respuesta b igual a 0 ya está pero no hay porque por eso dice entre los puntos uno de los valores dice entonces hay dos valores ¿no? el otro menos 2b igual está con más 6 al segundo miembro menos 6 Madeline ¿qué simplifico de esta expresión? los signos negativos chao muy bien lo que me queda es b igual 6 el 2 que multiplica al otro miembro a dividir con su mismo signo que ahora va a ser positivo entonces b ¿cuánto vale? 3 ahí está tenemos la respuesta 3 inciso e fíjese uno de los valores al decir uno de los valores está en plural quiere decir que va a haber dos soluciones ¿no? o más tales pero hay dos de esos dos uno es la respuesta 3 miren el 3 uno de ellos es la respuesta el 3 ¿qué tal jóvenes? ¿comprendido? ¿estamos entendiendo? estamos partiendo de la fórmula de la distancia pregunta de examen está muy bonito este ejercicio vamos con el siguiente fieras vamos con el siguiente vamos vamos la ecuación de una secta paralela a esta secta aquí tengo la secta paralela entonces copio la ecuación la secta l significa secta aquí está la secta tac ya estoy anotándome para trabajar aquí está el ejercicio cuya distancia al origen de coordenadas sea raíz cuadrada de 13 distancia la distancia entre la recta esta recta 1 le bautizaremos recta 1 y la recta 2 ¿cuánto es la distancia? dice raíz cuadrada de 13 listo ahora ¿cuál de estas es su paralela? 3x más 2y todos están bien es lo primero que hay que darse de cuenta están bien bien todos hasta el momento son correctos entonces lo único que me falta es calcular d d d nada más que hay que darse de cuenta que hay que darse de cuenta